Gracias, presidente. Decirle con todo respeto, asambleísta Pachala, que no sabía que una felicitación le cause tal efecto retardado, además, porque yo le felicité hace más de un mes y tanta indignación. Las felicitaciones a su hijo por haber ganado y ser el mejor puntuado en este concurso llevado adelante por el Consejo de Participación, lo hice hace más de un mes porque consideraba que era lo correcto, como lo hice con la asambleísta María Cristina Cromple. Creo que es lo correcto, pero si le ofende, asambleísta, las felicitaciones que le hice hace un mes, hoy se las retiro. Y le sugiero que se tome una valeriada porque no queremos que le dé un infarto. Gracias, presidente.